Hola, tengan todos. Qué placer saludarlos. Bienvenidos a mi cuadernillo de flores. Vamos a pintar el día de hoy con acuarela al estilo de pintura guache. Esta linda bailarina que les enseñé a dibujar en el video anterior. Le he pasado rotulador negro, plumilla negra, de color negro, y le he hecho este mensaje muy guapo, estas flores y unos corazoncillos, con la idea de que esto pueda servir, por ejemplo, para un cuadro en una habitación de una niña, para hacer unas tarjetas de 15 años para una bailarina, para poder decorar un álbum de Scalp Book, ya que se podría recortar la bailarina, hacerla más pequeña, y colocar en una esquina del álbum grande, y estos objetos podrían también formar parte de dicho álbum. En otra entrega, en otro video, te voy a hacer las zapatillas y algunos otros accesorios que te puedan servir para complementar este juego, para aquellas que les gusta hacer el Scalp Book, o, por qué no, hacer una serie de dos o tres cuadros que tengan que ver con las bailarinas, para decorar la habitación, ¿ok? Voy a mostrarte, voy a retirar aquí el dibujo, momentáneamente, y te voy a mostrar que voy a trabajar hoy con este set de acuarelas, que son marca Rafael, es un estuche de bolsillo, muy práctico, ¿vale? Y viene con 10 colores, aquí tenemos los colores cálidos, aquí tenemos parte de los colores cálidos y parte de los colores fríos. Te voy a mostrar, aquí tienes el marrón, verde, amarillo sol, está un poquito contaminado con verde, hay que limpiarlo, amarillo ocre, un naranja vermelo, un rojo vermellón, un rojo cereza, ¿vale? Un color fucsia fuerte, es como un granate. Aquí tenemos un uva, un azul cian y un azul ultramarino, ¿ok? Luego tienes aquí al lado un contenedor para colocar el agua, y luego aquí mini contenedores para poder mezclar los colores que vas a utilizar. Bueno, el día de hoy voy a usar dos pinceles sintéticos, que están bastante buenos para trabajar. Por lo general la acuarela se usa con, se pinta con pinceles de pelo de Marta, ¿vale? Pero actualmente están sacando unos pinceles que no son cerdas naturales, el pelo de Marta es natural y da unos efectos buenísimos, ¿ok? Tengo este set también, que lo uso para cuadros pequeños, que es marca Van Gogh. Este lo compré en España, que él también, el set de acuarelas en... Lo compré en Barcelona, en un pueblo llamado Cardedeu. Creo que me costó 22 euros, ¿vale? Y este set lo compré en oferta en 13 euros. Y trae una serie de pinceles de distintos tipos, más este... Este bolillo, este mini bolillo para hacer puntitos y poder hacer detalles, ¿vale? Lo voy a dejar por acá, siempre lo llevo en una pequeña cartuchera. Voy a hacer el dibujo aquí a un lado y te voy a explicar la primera parte. Vas a necesitar servilletas de papel para limpiar tus pinceles. Vas a necesitar agua, tanto para limpiar los pinceles después que la apliques, como para utilizarla para mezclar los colores, ¿ok? Y para ello tengo un pincel grande, gordo, redondo, y voy a agregar acá agua. Podrías utilizar un gotero, por ejemplo, un pequeño contenedor que te sirva para llenar esto de agua. Porque esta es el agua que vamos a necesitar para mezclar los colores. Y el agua que está aquí la vamos a utilizar para limpiar los pinceles. Cada vez que cambies de color, vas a limpiar aquí tu pincel. Lo vas a limpiar con la servilleta para que no quede contaminado con el color anterior, ¿vale? Voy a poner suficiente agua aquí, no vierto directamente de la taza. Por ejemplo, podría tener un pequeño contenedor como este. Tomar un poco de agua para hacerlo más rápido y ponerla acá. Pero hay que tomar en cuenta que posiblemente la mesa no está tan nivelada. Voy a devolverlo por eso. Por lo cual, este sistema, pues, no es totalmente confiable. ¿Qué pasa si colocamos demasiada agua? Que si te mueves, al estar pintando, mueves la paleta, puedes agregar agua a los diferentes colores que hayas creado cuando no lo requieras. O cuando estés pintando. Y entonces puedes cambiar el tono del color. Entonces es preferible, ¿verdad? No poner mucha agua. ¿Ok? Y podríamos tener un poquito de esta agua acá, puesta en un lado, donde no estorbe, para alimentar este sector de donde vas a tomar el agua. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí a un lado. Donde mi mano no pueda golpear o entorpecer. Voy a quitar el agua. Voy a quitar aquí las pinturas y las voy a dejar a un lado. Y antes de iniciar a trabajar, voy a definir acá. Voy a tomar un trocito de cartulina. ¿Ok? Que tenga, que use para hacer pruebas. Y voy a probar aquí los colores. Entonces, si te das cuenta, aquí ya hay agua. Que ha salido de acá. Demostrándote que no debes utilizar mucha. Y voy a crear acá la pintura para el color carne. Es importante que no crees todos los colores de una sola vez. Si no, que según los vayas a usar, los vayas creando. ¿Ok? Aquí más o menos puedo apreciar o ver la saturación de pintura. Saturación es la cantidad de pintura o color que pueda tener. Y darme cuenta, si al secar me da un color piel bonito. Estoy haciendo este color piel con este marrón. ¿Vale? Si ese fuese muy rojizo, puedo agregar un poquitico de verde. Y él me va a dar un marrón menos rojizo. Como a mí me gusta un poco rojizo. Me parece perfecto este color. Entonces voy a iniciarme con la pintura del color piel. ¿Ok? Voy a retirar el cuaderno de acá. Y voy a verificar el lugar exacto donde mi pintura debe ir para enseñarte. Ok, perfecto. ¿De qué se basa, en qué se basa la acuarela? Ahora, en agua que está tintada, perdón, agua que está tintada, tiene algo de color que nos va a permitir hacer una aguada. Y esa aguada, la puedes sobreponer, ponerle varias capas, hasta lograr el color que tú necesitas o deseas. ¿Vale? Voy a iniciarme acá y voy a tratar de no tocar el sector donde no quiero pintar. Al aplicar aquí, veo que este es un tono que me agrada. O sea, realmente me gusta, está muy bien. Antes de pintar tu muñeca, intenta hacer una prueba en la misma cartulina donde vas a trabajar, con tu rotulador negro, tu plumilla o tu tinta china, para evitar que se manche de negro. ¿Vale? Fíjate, son manchas, por lo general la acuarela son manchas y no se usa, no se utiliza el... Aquí me equivoqué, limpié con mi dedo el agua. Por lo general se utilizan manchas sobrepuestas unas de la otra. Pero nosotros hoy vamos a utilizar la acuarela para pintar esta pieza como si fuese guache, guache o témpera. O sea que vamos a tratar de hacer colores planos y en lo que seque vamos a hacer entonces la sombra. Como quiero que mis cintitas queden de color, voy a tratar de no tocarla. Entonces fíjate, aquí ya este pincel me queda grande porque es curveso. Entonces voy a cambiar por un pincel un poco más fino que me permita trabajar con certeza y definición sin pintar las líneas de las zapatillas. Si al pintar fuese muy difícil, porque no me quiero salir, entonces optaría por un pincel más delgado. Para este tipo de trabajo pequeño, los pinceles delgaditos son ideales. Y si bien antes era muy difícil conseguirlos hoy en día con esto del éxito de las uñas pintadas, estas uñas que hacen arte en uñas, ahora pues China está produciendo unos set de pinceles finos, muy interesantes, que para aquellos que hacen este tipo de trabajo para scrapbook, algunos que se llaman doodles, que son para hacer trabajo en pequeño formato, para decorar tarjetas y ese tipo de cosas, pues es ideal. Fíjate, aquí se nota la mancha que se está secando, pero aquí ya está seca. Entonces voy a dar otra capa uniforme para crecer el color base carne porque la veo que está demasiado blanquita ella. En una tercera capa haré alguna sombra. Este tipo de técnica donde estás haciendo planos completos también se podría oscurecer, sombrear, sombrear con lápices de color, una técnica que a mí me gusta mucho. Y que durante todas estas clases de dibujo que te estoy obsequiando, que pertenecen a un básico de dibujo y pintura para ver qué tipo de estilo te gusta, estoy con la meta de experimentar varias técnicas, así como cuando estudié diseño de moda. Cuando yo empecé la escuela de diseño de moda, tenía 18 años, pero dibujaba y pintaba desde los 7. Recuerdo que cuando tenía 7 años, creo, 7, estaba en sexto grado, 7, a ver, sería como 9 años. Pinté para una tarea un canario, bien bonito. Voy a quitarle aquí este palito. Y cuando llegué al colegio con mi tarea que la entregué, la maestra me castigó y llamó a mi mamá, llamó a mi representante. Vamos a esperar un poquitico que se seque. Mientras voy a crear otro color, así como el original que hicimos, vamos a pintar el lazo que es en azul. Voy a agregar un poquito de pintura acá, ¿vale? Voy a utilizar, voy a probar aquí el azul y este otro azul. Este es el cian. Y como me gusta que sea un poquito agua marina, le voy a poner un poquito de verde. Voy a ponerle un poquito más de azul. Pues la maestra me llamó a representante y regañó a mi madre porque supuestamente me había hecho la tarea. Y mi madre le dijo, molesta que no, que eso se lo había hecho yo. Y la maestra no lo podía creer, que una niña tan pequeña hubiese dibujado algo tan bueno, ¿no? O sea que muchos ya venimos con ese talento desde niños. Y aprender a pintar o a dibujar es aprender a ver, ser un buen observador. Y es más o menos lo que les voy a ir inculcando en este camino, ¿vale? Voy a pintar también de este color las zapatillas. No voy a pintar todavía las trenzas porque tengo que esperar a pasarle la otra capa a la piel. Voy a dejarle secar para pintar la otra capa. Voy a limpiar mi pincel en el agua. Voy a tomar mi servilleta y verifico que no esté contaminado. Me voy de nuevo al color piel. Y vamos a poner más pintura para que ahora se carguen el efecto. Y voy a sombrear solamente lo que está atrás y el lado izquierdo. No voy a tocar el lado derecho. Si lo tocara sería con muy poca pintura. Voy a tomar un poquitico más de pintura acá. Y la voy a poner aquí porque siento que está muy claro. ¿Vale? Para dar un color. Debajo del mentón hay sombra. En la esquina. En las esquinas siempre hay sombra. Aquí a mano derecha del cuello hay sombra. En esta parte de la cara hay sombra. ¿Por qué? Porque la luz viene en esta dirección. Si la luz viene en esta dirección, todo lo que es esto y esto de la pierna debe llevar sombra. Sobre todo aquí el hombro. ¿Puedo dejarlo así como estaba? Sí. Sin ningún problema. ¿Puedo hacerlo con lápices de color? También. ¿Crellones de acuarela? También. Lápices de acuarelable. ¿Puedo pintar con rotuladores? También. O sea que yo puedo dar una capa de pintura de acuarela en planos. Y luego hacer sombra con cualquier cosa. Aquí lleva sombra porque se sobrepone la falda. Aquí lleva sombra porque arriba tiene los brazos que al pasar la luz en esta dirección le va a hacer sombra acá. ¿Vale? Aquí lleva sombra porque no le pega la luz. O sea que el punto de luz es acá. Lleva sombra debajo de cada línea. Acá. Acá. No estás. ¿Vale? No estás. Lleva sombra acá. Porque está pegado al piso. Las acuarelas es algo que dura muchísimo. Yo todavía tengo el set de pinturas de acuarela que compré cuando estudié diseño de moda. Y son ideales para hacer maniquí para aquellas que quieran aprender a dibujar, que hacen costura y quieran aprender a dibujar su maniquí para mostrarle el diseño que tienen en mente a sus clientas. Voy a limpiar el pincel. Voy a limpiar en el papel y verificar que no hay mancha. Y voy a tomar del azul. Y voy a pintar aquí adentro, aquí adentro, el nudo, porque al estar ahí pegadito debe tener sombra. Un poquito acá. Igual que hice en la cara de la muñeca, voy a hacer sombra acá. Hay mucha pintura en este punto. ¿Lo ves? Rápido, antes de que se expanda, tomo la servilleta y lo limpio. Podría tener una pequeña servilleta. Vamos a ver si la cortamos acá. Un trocito de servilleta pequeño para esos pequeños accidentes. Esta es mi servilletica de accidente. Solo para eso. La dejo a un lado, mano izquierda. Y voy a seguir acá con mis zapatillas. Mientras estoy esperando a que se seque el color piel. También podría colocarle el lazo de la cabeza en este azul. Que he decidido solamente hacer medio lazo para dar a entender que la otra parte está detrás del cabello. Podría también pintar aquí la lazada de la zapatilla. Fíjate, aquí se me fue dentro. Borro todo. Porque él debería llevar una pequeña sombrita aquí solo. Que después corregiré con la plumilla. Vale, que ya el azul secó. Y le doy otra capita. Como que es mucho, voy a limpiar un poco. También puedes limpiar con un pincel húmedo. Ok, mientras esto seca, me voy a concentrar en los corazones. Y me gusta la posibilidad de hacer los fucsias. Me voy a alejar aquí del azul. Porque si quisiera hacer un color intermedio, como un uva. Pues me serviría poder mezclar este azul con este otro color que vaya a ser acá. O sea que te puedes separar uno o dos lugares. Ok. Y voy a utilizar aquí el magenta. Es como un color malva. Le voy a poner un poquito del rojo rojo. Y voy a probar. Voy a ponerle más rojo. Y pruebo aquí la mancha de color. A ver si me gusta. Este me gusta. Ok. Voy a mover acá. Y voy a pintar. Con el rojo. Voy a pintar los corazones. Inicio con el centro de las margaritas. Y luego con mis otros corazones. Y luego con mis otros corazones. La acuarela seca muy rápido. Es un trabajo de paciencia. Pero ya seca relativamente rápido. O sea que te da tiempo de ir cambiando. Ya empezamos a tener. Voy a volver con la piel. Y creo que ya con la piel. Va a ser mi último. Como mi última capa. Creo. Una capa aquí. Y cada vez que vayas poniendo oscuro. Vas a abarcar menos espacio. ¿Ves? Antes abarqué todo esto. Ahora simplemente esta parte. O sea que es como la sombra más profunda. Y estos sombreados. Le dan vida al trabajo. Limpio. Y voy aquí. El centro. Y la esquina y el borde. Vuelvo acá. El centro. Que es más oscuro. El centro. La esquinita. Y el borde. Cuando se sequen las piernas. Podré pintar. Las tiritas. Fíjate apenitas. Unos toquecitos. ¿Vale? Mientras seca esto. Voy a hacerle el borde a los corazones. Y para estos pequeños detalles. Es que es. Que es ideal. Los pinceles pequeños. Voy a dar un pequeño toque. En el lazo de la cabeza. Para también. Tenerlo listo. ¿Vale? Las margaritas son blancas. Pero le voy a dar un toquecito. Un pequeño toque. Voy a tomar. Un poquitico. Un poquitico. Un poquitico. Del marrón que tengo acá. Con un poco. De amarillo. Y un toquecito. Muy, muy pequeño. De un color oscuro. O sea que voy a hacer un gris. Un poco pardo. Voy a agregarlo acá. Y lo voy a probar. En mi paleta. En mi cartoncito. Para darme cuenta. Si el color me parece atractivo. Le voy a agregar un poco más de amarillo. Perfecto. Entonces. Voy a cambiar de pincel. Si no lo tienes. Vas a trabajar con mucho cuidado. Voy a utilizar. Este pincel. Delgadito. ¿Ves? Pequeñito. Y utilizo. Ese tono. Lo pruebo. Como me parece que está muy fuerte. Lo voy a borrar. Y voy a agregar más agua. ¿Ves? Agrego más agua acá. Voy a utilizar. Un pincel más grande. Y lo voy a volver a probar. Siempre que apliques. La aguada. Se va a ver mucho más oscuro. Cuando seque. ¿Ok? O sea que si tú. Cuando estás pintando. Ya lo notas. Cuando el seque. Se va a ver mucho más oscuro. Cuando se va a por el agua. En el caso de recortar las figuras. Pues es posible que sea ideal. Para ti. Dejar un borde blanco. Alrededor de las figuras. Que se va a ver mucho más bonito. Que se va a ver mucho más. Mientras seca vamos a hacer el color del cabello Lo hago a un lado Y la misma operación Alejado acá Voy a utilizar marrón Un poquito más saturado Y le voy a poner un poquito De morado para que se haga un marrón Un poco chocolate Lo mismo, voy a mi cartón Pruebo el color Creo que un poquito más de pintura Marrón caramelo se vería más guapo Vamos a probar de ponerle un poquito de magenta Este color Está más lindo Y voy a trabajar con mi pincel delgadito Porque quiero hacer líneas Voy a ir haciendo líneas Que podría contrarrestar Con el mismo tono Un poquito más amarillo Por ejemplo Este mismo tono que preparé Acá Le voy a poner un poquito de ocre Y voy a crear otro tono Voy a tomar un poquito De este mismo marrón Y voy a ponerle Mucho más amarillo Que a este Incluso le puedo poner Un toquecito de naranja Y esto me va a dar la oportunidad De tener diferentes tonos Por eso te digo Que cuando utilices tu paleta Dejes espacios entre un color y otro Para hacer distintas gamas Existe en el mercado Una pintura, un material Para tapar los blancos Lo que pasa es que no recuerdo ahorita el nombre Porque hace muchos años que no lo uso Y es como una pintura Que es plástica Que se puede borrar Y si yo quisiera por ejemplo Dejar estos sectores de luz Pinto primero con ese material Y una vez que termine de pintar todo Con el dedo Con una goma de borrar Los retiro Y me quedan todos los blancos Pero es algo que veremos más adelante Cuando Me lo compre De nuevo Porque lo dejé en Venezuela Fíjate estoy haciendo Diferentes tonos Para ese cabello Ya comienza a verse Ya muy muy guapa Voy a limpiar mi pincel Y voy a hacer las mejillas Voy a utilizar Un pincel Un poquito más chato Y más grande Voy a tomar Un poquito Del agua Un poquito De este rosa Y voy a hacer acá La mejilla de la muñeca Este punto Es un poquito delicado Si vieses que te pasas demasiado Pues limpia Y vuelves a dar otra capita Mientras seca el cabello Me voy a ir de nuevo Con los corazones Y repito Puedes utilizar Un solo pincel Yo por lo general Utilizo uno solo Pero te quiero Dar la explicación A total detalle De las diferentes opciones O cosas que tienes Viables para hacer Esta cartulina Que estoy usando Es una cartulina Normal para pintar De unos 150 170 gramos O sea que no es muy No es muy gruesa ¿Vale? Es para marcadores Y para lápiz ¿Vale? Voy a utilizar este amarillo Que usé para el cabello Un amarillo marroncito Y voy a hacer aquí Los centros De las flores Y antes de secar Voy a extender Esas líneas Ya cuando lo sienta Que se están secando Voy a hacerle así Rayita Se le va a dar Un toque especial Aquí por ejemplo Pinté mucho Tomo agua Agarro mi servilleta Y voy a hacer Y limpio ¿Ves? Entonces al hacer eso Estoy Lo vuelvo a repetir Pongo el agua Y limpio O sea que si te pasas No importa Lo importante Es que seas rápido Tomo agua Tomo agua Y limpio Y limpio Ahora ya han secado Mis piernas Entonces voy a tomar Mi azul Que ha perdido Que ha perdido agua Por lo cual Ahora está Más oscuro Lo vas a notar Si quisiera Por necesidad De volver al color Le agrego Un poquito De agua Y limpio Y limpio Título Y limpio ¿Ve? No lo vio No lo vio No lo vio No lo vio Y limpio Un poquitico acá Porque lleva una arruga Y ya va agarrando forma, ¿verdad? Se va viendo súper guapa Bien bonita Bueno Ya no voy a utilizar más el fucsia Entonces tampoco voy a utilizar más el azul Y tengo fucsia y azul Aquí en el medio Voy a unir ambos colores Porque quiero aprovecharlo Como azul casi no tengo Voy a tomar un poquito del azul Y lo voy a mezclar aquí adentro No sé, el cian y el color oscuro Y ahora según lo vaya probando Veré Si me hace falta En este caso está muy 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 fucsia Limpio el pincel Me voy a la azul cian Verifico Porque aquí está invertido Aquí es donde tengo el cian Y le voy a poner acá Hasta que logre el color que me gusta Porque como ya he usado El fucsia No quiero que se vea muy fucsia ¿Vale? Voy a ponerle un poquito de rojo Y un poquito del cian Acá Para poder mezclar Y no te dé pena Ni miedo De probar una cosa y la otra Entonces fíjate Lo que vamos a hacer Qué interesante La falda la vamos a hacer De tres tonos Para que pueda mostrarte Voy a tomar De este acá Y este tiene más azul Lo notas Son tres tonos diferentes Este es uno Este es otro Y este es el otro Voy a ponerle un poquito más de fucsia Al del centro Y un poquito más a este Y voy a tener tres tonos Diferentes Me voy a mi falda Y voy A hacer manchas De esta manera Y mientras vaya pintando Voy cambiando de tono Estoy haciendo plenos Si me falta agua Pues le pongo Me dejo mi pincel Y le pongo agua Cambio de tono Cuando trabajamos En papel de acuarela Cartulina de acuarela Solemos humedecer Pero ya te mostraré Cuando hablemos de la técnica Humedecemos el papel Voy a poner unas gotitas Aquí de color Perdón de agua No sé si lo notas Y voy a limpiar Y aquí te estoy enseñando Un efecto más Ahora voy a dar manchitas De los tres colores Y va a aparecer Que está estampada Limpio mi pincel Y voy a descargar agua Descargo el agua Y limpio Haciendo poncho Manchitas Con mi servilleta Para unificar No estaría mal Colocar un poquito De amarillo Mancho un poco Pongo agua Y limpio Y ahí tienes Una técnica Para trabajar Interesante La acuarela Voy a ponerle Un poquito más De fucsia Acá Hago manchas En amarillo Hago manchas En el uva O el azul Aquí puse Demasiado azul Pongo agua Limpio ¿Ves? Y limpio Y Dejo este pincel Grande Y ahora Voy a hacer Como si fuese Las sombras De Las arrugas Del plisado Del tul Como está Húmedo El papel Él se va A extender Se va A esparcir Y se va A abrir La pintura Voy a hacer La sombra Del lazo Acá Y esta es Una de las cosas Más bonitas De la acuarela Y aquí Ahora Voy a poner Un poquito más De azul Donde está El morado Tomo el azul Ultraman Ultramar Perdón No es Ultraman Voy a limpiar Porque tengo Mucho azul Y esa es Una de las cosas Que debes ir Aprendiendo En el camino Cuando Darte cuenta Que has puesto Demasiada pintura Y buscar Tus términos medios No tienes Una paleta De estas Para trabajar Pues puedes Hacerlo Con una Huevera O una Una hielera Vale La de los huevos O la de los hielos Con este color Que es más oscuro Voy a hacer Unos zigzags Repito Repito Las sombras Acá Mancho de fucse Amarillo Coloco agua Coloco agua Y limpio Y ya tengo Aquí Un Un vestido Tornasol Súper lindo Súper lindo Me encanta Ahora Si quisiera Hacer un buen Contraste Con ese vestido Un color Que le equilibra Es el amarillo Para el Para el Para el traje Vale Voy a seguir Colocando líneas En mi cabello Mientras eso Se seca Me voy aquí Al centro Y extiendo Y lo vas a trabajar Tanto Como tú Veas necesario Ok Ahora El I love Dance Me gustaría Ponerle Un color Verde manzana Ya que Esto voy a poner Un amarillo Y un verde manzana Que esté un poquito Tenga un poquito De marrón Ok Voy a poner Marrón Voy a poner Verde Pongo verde Y pongo Amarillo 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 Siempre está Manchado Como es una Línea Una letra Que está Muy delineada Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer la pintura Con mucha Saturación No la voy a poner Aguada Vale Voy limpiando acá Porque ya casi No voy a utilizar Color Y voy a ir usando Los colores Hasta que dé Con el tono Que me gusta Este me gusta Voy a mi cartoncito Y lo pruebo Perfecto Ya sabes El color Que he creado Y ahora Entonces Voy A pintar Cuando estudié Diseño de moda Había una materia Que se llamaba Técnicas de expresión Que es más o menos Lo que estoy tratando De hacer Con este curso Introductorio Darles Un básico De todas Las técnicas Para que Una vez que encuentres La que te gusta Entonces Podamos Este Puedas integrarte Si quieres A los cursos Privados Los cursos Pagos Donde estudiamos Durante meses Tres Cuatro meses Una técnica En específica Y vienes a clase Virtual Una vez a la semana Donde te puedo Corregir Para que vayas Mejorando Y dependiendo Del país Donde vendas Pues podrás Donde viva Podrás vender Tus Tus pinturas A este Le voy a dar Una segunda capa Ay mira Que bonito Se está viendo Fabuloso Realmente Ok Como hablamos Quisiera hacer Esto en amarillo No puede ser Un amarillo Que vaya muy Hacia el cabello Ok Aquí me queda Algo de espacio Y voy a tomar El amarillo ocre Acá Voy a tomar Esta agua Que está un poquito Susita Contaminada De otros colores Para que el amarillo No se vea Muy 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 amarillo Sino que tenga Un tonito Mira Aquí Me traje La punta azul ¿No viste? Pongo agua Y limpio Voy a limpiar Muy bien Mi pincel Y voy a tomar Ese color Que acabo De crear Voy a tratar De no Pintar En las florecillas Y las florecillas Posiblemente Las hagan La banda Si cuando pintes Notas Que por ejemplo Que es lo que estoy Pintando ahora Se ve muy Unificado En color Entonces Voy a tomar Decisiones Y voy a cambiar Por el verde Está lloviendo Y relámpago Aquí en Inglaterra Lleve mucho Lleve casi Todos los días Pero hemos tenido A principios De abril Quince días O tres semanas De sol radiante Es un espectáculo Ay que bonito Voy a voltear Y voy a cambiar Acá Y voy a ir de nuevo A mis letras Y les voy a dar Y les voy a dar Una segunda capa Después tal vez Les haga un brillo Con pincel Y pintura blanca Hay personas A las que le gusta Ser muy fiel A la técnica Y no mezclar A mi me encanta La mezcla Mezclar estilos Mezclar técnicas Mezclar colores Y no mezclar Lindo Se me ocurre Que en ese mismo Verde manzana Se pueden hacer Unas hojitas Acá Después le pasaré El marcador Al final Cuando esté totalmente Seco Le pasaré El marcador Ahora voy a poner Agua Y voy a bordear Con una aguada Sin tocar Los pétalos Toda la flor Para dar la impresión De que ella está En el bote Aguita Voy a tomar Agua del pincel Muy grande Voy a agregar agua Para que todo Ese color Se esparza Vuelvo a mi camiseta Le hago la sombra Le hago la sombra Y aprovecho que tengo Aquí verde Y dejo algunas manchitas Y dejo algunas manchitas Mancho Y con mi pincel grande Retiro Mancho Que aquí tengo agua Y con mi pincel grande Retiro Mientras esto seca Mientras esto seca Vuelvo a mi cabello Y con mi cabello Y con mi cabello Este color amarillo que preparé acá para el cabello, ya que no lo voy a usar más, me apetece hacerle un borde a las letras. Y bueno, espero que la hagas. Que practiques lo que te estoy enseñando ahora. Porque si no se practica, no se aprende. De ver no aprende nadie. Ah, que no tengo acuarela. Bueno, no importa. Utilizas cualquier pintura que tengas y manchas el agua y practicas la técnica. Ya después podrás experimentarlo. Fíjate, pinto, agarro el agua y esparzo. Y cuando se seque, va a quedar la mancha irregular. Tomo el amarillo, pinto. Tomo el pincel con agua. Me pongo alrededor. Así al descuido. Como está el pincel sucio de pintura Tiene pintura de algún color Ya quedaré regular Voy a hacer lo mismo Paso acá el amarillo En la base de la falda Por debajo de las piernas Alrededor de la muñeca Y pongo agua Que ya se va a esparcir Y como lo otro ya está terminado Ya está pintado Y esto es muy poca pintura Pues no se van a contaminar los colores Alrededor de la muñeca Limpio el pincel Recojo agua Y pongo Y mientras esto seca Mientras esto seca Del todo Voy a hacer unos pequeños detalles En la falda Para que puedas verlo Voy a tomar mi pincel Para que puedas verlo terminado Y no que nos quedemos aquí esperando O la pintura Con más saturación Que tiene menos agua Se ha secado Voy a hacer Las líneas Y las arrugas Que al tener menos proporción De agua Va a secar más rápido Así le damos tiempo A que esto seque Cuando esté seco Dentro de 20 minutos Media hora Lo voy a meter Dentro de un libro Un libro grande Y le voy a dar peso Para que cualquier cosa Irregular Pueda solucionarse Si lo dejo secar así El papel va a quedar así Vale O sea que le voy a hacer Peso Para que tenga Como una prensa Mucho azul Un poco de agua Igualmente aquí Puedo aprovechar Poner un poquito De azul oscuro De ese azul violeta Espero que tengas una idea De las diferentes cosas Que podemos hacer Que pueden hacer Marcar una diferencia En tu dibujo El bordecito De la zapatilla La parte interna Del lazo Y voy a pintar Esas florecillas Mi pincel Bien seco Aquí en el borde Hay mayor saturación De pintura Va a estar más oscura Entonces voy a pintar Las pequeñas florecillas Aquí en el Al terminar el De grabar el video Voy a ponerte A sacar una fotografía Lo voy a poner en internet Para que puedas verlo Fíjate Fíjate Pongo agua Aquí en el borde No sé si logras verlo Tomo la pintura Esta malva Y apenitas pinto Y apenitas pinto Con estos colores Esto lo voy a hacer En el caso que quiera Hacer un pequeño cuadro Que le estoy haciendo aquí Un marco Utilizando los colores Que ya usé antes Y aquí donde hay amarillo Voy a poner el morado Coloco agua Donde haya morado Voy a colocar Amarillo Perdón Agua Esparzo Mancha irregular Y limpio Agua Y limpio Fíjate que apenas Dejo deslizar el papel El pincel Por el papel Y limpio Y eso va a ser Que tengas En el caso De que quieras hacer Un cuadro Para la habitación De tu hija Por ejemplo Que puedas hacer Una especie de marco Aquí viene uva Entonces cambia Y le pongo Y le pongo amarillo Seco Y limpio Y para terminar Donde está este Este marco uva Puedo hacer Puedo hacer Unas pequeñas Manchitas Así Del amarillo Que luego Voy a limpiar Con mi servilleta Es para dar Para dar unos tonos Voy a retirar Esto del medio Y esta paleta Y esta misma paleta De un cuaderno Voy a pintar Aquí dentro De la O Aquí en los huecos Que no se vean Blanco Manchitas 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 Entonces voy a meter Esto dentro De un cuaderno Lo voy a dejar secar Y lo vas a ver En la portada Y puedes venir A nuestro grupo De cursos de dibujo Con Geraldine Gavasa Tienes el enlace Aquí abajo En las indicaciones Nos puedes buscar En el Facebook Y ahí vas a encontrar La fotografía De la pieza Por si la quisieras Imprimir O la quisieras utilizar Para guía Pues muchísimas gracias Y espero que te haya gustado